porque hay que usar diodos de flyback bueno para ver cuál es el problema he montado aquí un circuito que consiste en un relé una fuente de alimentación un interruptor que alimenta la bobina del relé he puesto también aquí un voltímetro que me da la tensión a la entrada de la bobina entonces voy a conectar conecto lo primero que vemos aquí es que se produce una corriente a través de la bobina del relé y en este punto pues tengo cinco voltios tal como es esperable con ya que coincide con la tensión de alimentación pero qué ocurre cuando cuando desconecto voy a desconectar ahora aquí fijémonos lo que ha ocurrido así ha producido un pico de tensión en este en este punto que es bastante considerable según el simulador aquí hemos llegado a 200 voltios prácticamente fijémonos que aquí ha habido un cambio de escalado o sea de manera que los cinco voltios los tenemos aquí en este margen tan pequeño estos son los cinco voltios y este de aquí es el pico de tensión que se ha producido incluso es peor que esto porque si aumento la resolución del simulador y vuelvo a probar aquí se me producen los cinco voltios o sea por aquí normal entonces voy a desconectar ahora y ahora fijémonos lo que me dice el simulador me está diciendo que estoy llegado a una tensión de prácticamente 600 voltios que realmente es considerable esto es un problema porque puede dañar los componentes que estén conectados en este punto del circuito aquí particularmente tenemos el interruptor pues lo que va a haber ocurrido aquí en el momento de abrir es que se habrá producido un chispazo y bueno pues potencial potencialmente dañino para los contactos entonces cómo soluciono esto primero voy a volver al simulador a la resolución que tenía anteriormente cómo lo soluciono para solucionarlo voy a poner un diodo conectado en paralelo a la bobina del del relé entonces voy a iniciar la simulación de momento está a cero voltios conecto se me pone a cinco voltios la corriente circula a través de la bobina entonces voy a ver qué ocurre en el momento de desconectar voy a desconectar ahora y aquí lo primero que veo de entrada es que ya no se me ha producido el pico tan exagerado de tensión que tenía antes y simplemente la única anomalidad anomalía que ha habido es una pequeña caída de tensión aquí tensión negativa de al de quizá menos de un voltio posiblemente sean 0 7 0 7 voltios que es la tensión de polarización del diodo se ha producido un transitorio de aproximadamente unos dos milisegundos que es esta lo que me marca la escala y después del transitorio pues la tensión ha vuelto a cero normalmente o sea que se ha solucionado prácticamente completamente el problema que teníamos con la con los picos de voltaje exagerados que teníamos antes aquí hay una cosa que es bastante bonita de ver que son las intensidades cuando circulan por la zona de del diodo voy a conectar aquí tenemos otra vez los cinco voltios y ahora fijémonos que ocurre aquí en el momento de desconectar voy a desconectar ahora voy a hacerlo otra vez primero conecto ahora voy a desconectar ahora fijémonos lo que ha ocurrido aquí lo que ocurre es que se produce una intensidad en este sentido que en realidad lo que está haciendo es absorber la corriente de inducción que está que genera la la bobina en el momento de desconectarse o sea esta corriente se absorbe la absorbe el diodo con lo cual en el punto este pues ya no tenemos el el la el pico de tensión tan exagerado que teníamos antes ya simplemente en este punto lo máximo que llegamos a tener es la tensión de polarización del del diodo que son aproximadamente unos 0,7 voltios disculpa dice el